Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos, vamos a ver que diferencias tenemos a día de hoy entre la versión china y la versión global, vamos a analizar un poco lo que faltaría por llegar a global, vamos a ver un poco las diferencias que puede haber entre una versión y otra más que nada para que sepamos lo que nos queda por alcanzar a la versión china aquí tenemos la versión global y aquí tenemos la maravillosa versión china así que vamos a ver que tal sale el vídeo, agradecimiento a los mismos cardíacos abajo un botoncito para que te suscribas, campanita, activa todas las notificaciones, no te pierdes de nada me apoyas el canal, me ayudas a crecer y eso está genial, ahora sí que sí, poneros cómodos que empezamos bueno muchachos me vais a disculpar si el vídeo queda un poco raro porque estoy jugando con las dos versiones con la china y la global, quiero ver como voy solapando todo un poquitillo para que no quede mal en primer lugar para ver las diferencias yo creo que me voy a centrar primero en lo que sería el rango de unidades para ello nos vamos al códice que creo que es la mejor manera de ver las diferencias y faltaría a día de hoy que estamos a 11 de agosto, faltaría por un lado el toro divino que es inminente la salida, estaríamos a una semana de que salga desde que estoy haciendo el vídeo y la siguiente unidad que faltaría sería añadir a la exclamación de Atena a la versión global que previsiblemente debería llegar la primera semana de septiembre de cara al aniversario del juego en la versión global, entonces esas serían digamos ya pues las primeras diferencias que nos vamos a encontrar cuando analizamos el códice, aquí tendríamos por ejemplo el códice de la versión global y aquí tendríamos el códice de la versión china ¿vale? entonces digamos que bueno pues la única diferencia ya os digo sería la de la exclamación de Atena y la del toro divino ok vamos a analizar ahora el tema de armaduras renacidas y aquí vemos que viene también un poco la principal diferencia y solo queda una armadura renacida por llegar a la versión global ¿vale? estamos prácticamente igualados, vamos a ver aquí diferencia una con otra, faltaría única y exclusivamente la armadura renacida de canon, ya os digo a día hoy que es 11 pero mañana que ya va a estar la actualización en la versión china habría que añadir la nueva armadura que sería la de Atena, comandante de batalla que se añadiría ¿vale? entonces ya vemos un poco también una pequeña diferencia que ya también es verdad que semana a semana se van añadiendo cosas pero bueno desde que hago el vídeo estamos viendo un poquitillo como se va moviendo todo ¿vale? bien chavales el siguiente punto que vamos a analizar van a ser las armaduras, perdón las skins y aquí faltarían, la verdad es que aquí hay bastante diferencia ¿vale? aquí faltaría la skin de Seiya, la skin de Jun, la que salió con el juego de Cuckoo Speed faltaría la de Moon, esta que sacaron de cara a Halloween, faltaría, faltaría, bueno faltaría esta pero como esta unidad creo que no está pues no la vamos a mencionar, ¿qué más faltaría? vamos a bajar para abajo que es donde ya no las que yo no tengo, faltaría la de Alon que todavía no ha llegado faltaría la de Ayoros que todavía no ha llegado, faltaría la de Thanatos que todavía no ha llegado, faltaría la de Lune de Balrog que todavía no ha llegado, esta sí que la tenemos faltaría la de Siriu Divino que todavía no ha llegado tampoco y ¿qué más faltaría? ¿qué más faltaría? ¿qué más faltaría? no sé si falta la de Atena, la de Atena y la de Pandora en la versión en la versión global ahora estoy dudando y ya sería eso todo ya sería eso todo si vemos aquí por ejemplo, vemos que tenemos todas las armaduras, todas las skins y vamos para abajo en las que no tengo y por ejemplo la de Caín que todavía no ha llegado a la versión china ¿vale? esa es una pequeña diferencia que nos hemos encontrado y la de Atena, sí efectivamente la de Atena y la de Pandora faltaría ¿vale? faltaría la de Atena y Pandora bueno pues eso es lo que hay un poco en diferencias en cuanto a skin, bien otra parte donde también hay una pequeña diferencia sería la hora de la creación de los torneos personalizados ¿vale? aquí hay una pequeña diferencia en que ya vamos viendo por un lado cuando yo doy a torneos personalizados que por un lado me deja seleccionar estas tres opciones y en la versión global no salen ¿vale? entonces yo aquí puedo seleccionar el modo torneo rápido ¿vale? sería este, yo le doy y selecciono me daría opción a crear el modo liga ¿vale? modo liga de 16 o de 32 o el modo normal ¿vale? si damos al modo normal vamos a ver también las diferencias que nos encontramos en esta parte sería exactamente igual, no habría ninguna diferencia, es todo exactamente lo mismo pero nos encontramos, bueno no 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 no, mira acabo de encontrar una diferencia que sería esta ¿vale? esta sería una de las principales diferencias que nos vamos a encontrar en el juego nos va a permitir seleccionar cuando hacemos el torneo si queremos que sea un modo de torneo como lo que viene a ser el PP mili, sería modo de energía 3579, sería que se incrementa el daño y se reduce la salud, el 70% esto yo no sabría lo que es, cuando este es el de energía infinita bueno hay varias modalidades de juego que la verdad francamente están divertidas el resto creo que está exactamente igual ¿vale? y otra de las partes que no vendría sería esta de aquí ¿vale? como vemos la versión global no sale, sería esta de aquí que nos va a permitir el tema de banear unidades podemos hacer un torneo totalmente full personalizado, es decir quiero banear a todas las unidades de categoría especial y a tomar por culo, ya tenemos baneos ¿vale? sería otra cosita francamente interesante y luego pues veo 1, veo 2, veo 3, esto exactamente quedaría igual pero bueno digamos que esta es otra pequeña diferencia que nos encontramos también entre una versión y otra bien, otra pequeña diferencia, aunque sea breve tampoco tiene mucho interés pero bueno, sería esta primera ¿vale? esto es un nuevo... no lo voy a llamar evento porque al final esto lo único que... o la única función que tienes para los modos de juego de FV para el jefe de legión, los calabozos y demás, tener un pequeño bonificador para hacer más daño ¿vale? esto es nuevo, no creo que tarde mucho en añadirlo a la versión global aquí lo único que hace son darnos bonificadores, lo único que tengo que hacer es añadir o colocar estas piedras para reducir el tiempo y cada vez que conquistamos un territorio nos va a dar dicho bonificador en este caso nos dará este bonificador que ahora mismo no lo tengo traducido, no sé lo que es podemos utilizar las piedras, creo que hay un límite de 30 piedras al día y luego lo podemos hacer con diamantes ¿vale? entonces también podemos ir añadiendo diamantes nos va a dar pequeñas recompensas en forma de flores y luego pues veríamos aquí también un pequeño digamos para ver quién es el que más está donando y el que está utilizando estos recursos para potenciar un poquito más a la legión ¿vale? esa sería otra pequeña diferencia que nos encontramos ¿vale? siguiente diferencia que nos encontramos sería la torre Masei en este caso vuelve la torre Masei que hubo al principio del juego lo que sería la antigua torre de Daco ¿vale? en este caso ya vemos la primera diferencia que sería un poquito más o menos parecido en este caso sería igual lo único que aquí por ejemplo si vamos a la parte de recompensas vamos a ver las recompensas que obtenemos ¿vale? este sería recompensa que nos darían 10 fragmentos de libro azul ¿vale? más los diamantes en función de cómo quedemos y si vamos a la versión china y vemos las recompensas vemos que nos darían un montonazo de ello ¿vale? nos dan no sé si eran entre 40 y 50 fragmentos de libro azul 40 y 50 sumons también hay que tener en cuenta que este modo de juego dura un mes y la torre Masei dura una semana la pequeña ventaja o inconveniente que tenemos por un lado inconveniente es que hay que hacerlo manual y es bastante tedioso pero la ventaja que tenemos es que podemos hacer la simulación en este caso podemos simular la partida si lo tenemos completo ¿vale? el modo de juego sería pues como era la primera torre que tenemos que ir avanzando y demás poco a poco descubriendo el territorio y lo único que es que los combates hay que hacerles manualmente ¿vale? bien lo siguiente que vamos a analizar va a ser la tienda de lo que sería la tienda tampoco es que haya mucha diferencia pero vamos a analizar unas cuantas la primera sería las skins aquí vemos la cantidad de skins que tenemos unas de forma pay to win y otras de forma free to play con cupones azules ¿vale? la que es de pago nos da opción a elegir un montonazo de skins todas las que queramos y por cupones nos da opción a elegir algunas que van saliendo ¿vale? entonces bueno pues ya vamos viendo la cantidad de skins que tenemos para elegir si nos vamos a la versión global vamos a ver la diferencia y es que no hay prácticamente nada hay cuatro skins de ella no nos dan opción ni de manera free to play a poder adquirirlas ¿vale? otra pequeña diferencia que vamos a tener es en objetos vamos a ver que tenemos la tienda morada ¿vale? la tienda que lo tenemos podemos comprar aquí con paquetes sería en la tienda que tenemos los polvos morados estos polvos morados que a diferencia de la versión global en la versión china no existe ¿vale? aquí en la versión china no tenemos opción a esos polvos morados y por ende pues hay algún pequeño recurso que ya estamos desaprovechando bueno no desaprovechando ya directamente perdiendo porque no lo hay ¿vale? bien siguiente diferencia que he encontrado es cuando vamos a la modalidad campo de honor que aquí vemos el campo de honor por un lado ¿vale? y si analizamos la versión global vemos que aquí obtenemos los polvitos morados ¿vale? o esta moneda morada que tendríamos en el caso de tomos o fragmentos de libra azul prácticamente sería igual no hay ninguna diferencia así que tampoco hay nada más que ver aquí ¿vale? si analizamos lo que es la tienda de tomos de habilidad es exactamente igual tenemos exactamente los mismos tomos de habilidad si cambiamos una versión con otra vemos que está exactamente igual analizamos la siguiente semana por aquí y vamos a analizar la siguiente semana también por aquí para que veáis la diferencia ¿vale? y veríais que tenemos exactamente lo mismo otra diferencia que he encontrado es cuando estamos jugando el duelo sagrado tenemos opción de en la tienda comprar unidades que no tenemos nosotros porque no hemos invocado ¿vale? entonces aquí nos da opción a elegir a todas creo que falta Alon y el toro divino salvo esos podemos elegir o podemos comprar cualquiera de ellos fijaros la cantidad de recursos que tengo entonces permite coger a todos para poder hacer pruebas para poder coger muchas cositas cosa que si nos vamos a la versión global aquí lo tendría ¿vale? y bajamos y vemos que no hay prácticamente nada no nos permite si no tienes a Tanato si no tienes a Himno si no tienes a Artemisa etcétera no permite cogerlo ¿vale? es otra pequeña diferencia pero bueno también cabe la pena o merece la pena reseñar ¿vale? y por último para acabar haciendo mención y destacar un poco serían varios eventos que hay en la versión global y en la versión china no existen ¿vale? uno de ellos sería el pvp mili que nos acaba de o nos permite recuperar o obtener una cantidad bastante elevada de fragmentos de libro azul o sea que al final son bastantes libros azules en los que nos da el pvp mili a diferencia de la china ese es un avance otro punto a destacar es que por ejemplo en la versión global está y en la versión china no está sería el ciclo astral ¿vale? el ciclo astral es algo que no tenemos también nos permite obtener cuatro fragmentos de libro azul cada semana que al final acaba de ser pues un recurso bastante interesante también a tener en cuenta ¿vale? otro punto a destacar que tiene la versión global a diferencia de la china es que tenemos evento de entrenamiento nos permite si metemos libros metemos recursos maxiamos a la unidad que sacamos del banner de esa semana o mejor dicho el nuevo banner nos va a permitir pues conseguir entre uno y dos libros azules que francamente o incluso un libro azul y un tomo de habilidad etcétera pero bueno un evento de entrenamiento en la versión china eso no existe ¿vale? es algo que también hay que destacar y por último yo creo que uno de los eventos más importantes que tenemos sería el gato de la fortuna el gato de la fortuna le tenemos en global y en la versión china no existe así que también eso es algo un punto digamos un poco comparativo con la versión china que se carece ¿vale? y ya para hacer un poco colofón no sé si me dejará alguna cosa ¿vale? los que jugáis a las dos versiones o que juegan la china si me he dejado algo pues lo dejáis en la caja comentarios pero bueno también es destacable que a la hora de lanzar el banner por una unidad nueva tenemos opción de pues con 350-400 gemas a mal que se te dé conseguir el banner porque aquí en las recompensas por el evento de invocaciones es muchísimo más elevado muchísimo más importante que lo que se da en la versión global si tienes mala suerte porque no consigues el banner con 350-400 invocaciones te la aseguras porque el evento de invocación te da muchísimos fragmentos aparte por no mencionar el ratio de poder invocar a unidades de categoría S y SS o X es más elevado en la versión china que la versión global ¿vale? así que yo creo que esas son todas las diferencias que he podido ver o he podido analizar entre una versión y otra tampoco quiero ahondar más en el tema de cuántos libros saco aquí cuántos libros saco allí nivel de gemas y demás pero bueno yo si tengo que hacer una valoración general diría que la versión china tiene unos eventos la versión global tiene otros ni una es mejor que la otra ni la otra es mejor que la una simplemente son distintas en cuanto a gemas o facilidad para invocar yo creo que hay más facilidad para invocar en la versión china como adquisición de recursos tanto libros azules como distintos materiales que hay en el juego creo que hay más facilidad en la versión global pero bueno más o menos tenemos una comparativa con otra para que podáis ver un poco lo que nos queda para alcanzar a la versión china agradecimiento al mismo oscariaco es abajo el botoncito para que te suscribas, campanita, activas todas las notificaciones no te pierdes de nada, saludos oscariaco, nos vemos en el próximo vídeo, chao chao vídeo presentado por GetArcade Creator Team